Hola amigos, hoy les voy a compartir algunas maneras de cómo ustedes pueden viajar de gratis o tal vez que les paguen para viajar. En otras palabras, una manera de cómo tú puedes viajar sin necesidad de que tu bolsillo o tu trabajo te lo puedan impedir. Un punto muy importante para viajar es saber dónde te vas a poder alojar. Algunas compañías ofrecen opciones para que te puedas alojar allí de gratis. Una de esas son Couchsurfing. Todavía yo no lo he probado. Pienso tal vez probarlo y enseñarle a ustedes cómo me va. De la manera que funciona es que personas que viven allí en esa ciudad te dan alojamiento en su casa. Puede ser que tengan una habitación adicional, como puede ser que te tengas que dormir en el sofá de ellos. Pero el punto es que allí es un alojamiento totalmente gratis que te están dando. Y de la manera que funciona es que esas mismas personas buscan luego ir a otras ciudades y también hacer lo mismo. Otra manera donde te puedes alojar de gratis es cuidando una casa. Y aunque suena un poco extraño, hay personas que dejan que extraños se queden en su casa para cuidarle la casa. Sea porque tengan algún animal que quieren que les cuide o tal vez algunas plantas. En fin, quieren que les cuide su casa y te quedas allí de gratis mientras les cuida la casa. Trabajar como guía turístico. Si necesitas estudiar para esto, tienes la opción de trabajar para alguna compañía donde estés o trabajando en un solo país y viviendo allí como guía turístico. O también vayas de país en país viviendo en cada uno de ellos por algún tiempo. Enseña tu idioma natal en otro país. Ve a otro país que le interese saber este idioma y lo puedes enseñar. Muchas veces puede ser en escuelas, en lugares de bajos recursos, pero estás allí, te están pagando. A veces te dan hasta alojamiento, comida. A veces hasta el pasaje te lo pagan. Todo realmente depende del lugar. Pero sí es una muy buena opción si lo que buscas es vivir en algún lugar por un tiempo definido y que te estén pagando por estar allí. Si eres muy bueno tomando fotos, ¿por qué no ser un fotógrafo viajero? Si eres un fotógrafo profesional y te gusta estar viajando también, puedes tomar fotos de diferentes lugares. Muchas compañías, muchas revistas, te pagan para esas fotos que tomaste. A mí, que me fascina irme de crucero, algo que tomaría en cuenta es trabajar en un crucero. Cuando trabajas en un crucero, si estás yendo a muchos destinos, entonces sí te dan beneficios. No sé exactamente, además, pienso que puede variar de una línea de crucero a otra, pero son beneficios de viajes que te pueden dar. Además de que mientras estás trabajando, puedes bajarte del crucero si te lo permiten y poder explorar ese lugar en donde estás en ese momento. Además de esto, puedes trabajar como tripulación para una línea aérea. Puedes trabajar o como tripulación dentro de la cabina de pilotos o dentro de la cabina principal. Con este empleo, sé que cuando llegas a un destino, dependiendo, te puedes quedar allí desde poquitas horas hasta tal vez casi una semana. Entonces, si te gusta viajar, es una opción que puedes considerar porque te pagan para estar allí en el avión llevando a las personas a este nuevo destino. Además de esto, te dan beneficios. Los beneficios, claro que varía de una compañía a otra, pero puede que puedas viajar a muy bajo costo a otros lugares en tu tiempo libre. Otra cosa, si te gusta viajar, además de esto, escribir, una opción que tienes es escribir artículos sobre viajes, sobre algún lugar en específico. Muchas compañías, como también revistas y periódicos, te pueden pagar para estos artículos. Otra opción que tienes, si te gustan los videos, es hacer tipo un vlog de tus viajes, como si te gusta también escribir, puedes hacer un vlog de tus viajes. Y en estos puedes poner cuál ha sido tu experiencia, cómo te ha ido en ese lugar, qué lugares te fascinan. Porque muchas personas que buscan saber sobre un destino, sea porque quieran viajar allí ya pronto, van a buscar en tu página para tener una idea de cómo les puede ir en sus viajes. Entonces, si es algo que te gusta, definitivamente hazlo. Estás disfrutando de tu viaje y a la vez estás documentando. Y lo mejor parte de esto es que puedes regresar y ver cómo te fue en ese viaje años y años después. Una opción muy buena es trabajar en un restaurante, en un bar o en un hotel. Trabajando en uno de estos, si es del área que a ti te gusta, puedes ganar dinero mientras estás viviendo como si fueses una persona local. Y no necesariamente tienes que vivir por un año o más tiempo, ya que a veces te permiten hacerlo por un tiempo corto. Y la verdad, tengo que decir que conozco personas que lo han hecho, le ha fascinado, estudian el idioma de ese lugar y es algo que les ha encantado mucho. Incluso, si quieren que les traiga historia de personas que lo han hecho y cómo les fue, por favor comenten debajo y definitivamente vamos a hacer otro video con esa información. Y por último, si tu trabajo es lo que a ti te está impidiendo poder viajar, ¿por qué no buscar un trabajo donde puedas trabajar desde tu casa? ¿Y quién dijo que tu casa tiene que ser donde siempre has estado viviendo? Tu casa fácilmente puede ser otro país donde allí estés trabajando y luego estés disfrutando de ese país. Claro que tienes que saber que si hay un horario de diferencia, eso va a impactar un poco, pero ¿por qué no? Creo que a mí me fascinaría hacerlo. Si tú sabes alguna otra manera como podamos viajar de gratis, por favor, dinos comentando en este video debajo para que otras personas también se puedan enterar. Y no te olvides suscribirte a mi canal, dale like al video y compártelo para que otras personas también puedan, como tú, poder enterarse de cómo poder viajar de gratis. Y que te paguen, por supuesto.